Amigos, el presidente Javier Milei va a España a una conferencia esta del partido Vox. El partido Vox de España es como el centro democrático de acá, de Colombia, pero con la diferencia que estos manes sí son ultraderechistas a morir. Pues bueno, Javier Milei es también un ultraderechista, ellos lo invitaron, y el señor Milei viene e insulta a la esposa del presidente Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno de España. Aunque Milei no le dice el nombre propio que es la esposa del presidente Pedro Sánchez, pues vio, le tira una indirecta que no fue muy disimulada realmente, y la verdad que hermano, no se necesita ser muy inteligente y tampoco descifrar un código para saber que se estaba refiriendo a la esposa de Pedro Sánchez. Esto fue lo que dijo el presidente. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente atornizada al poder, y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Bueno, estas palabras para el partido Vox cayó muy bien, tanto es así que mira cómo las personas se levantan aplaudiendo y ovacionando al presidente Javier Milei. Pero, presidente Milei, al escucharlo hablar a usted de esta forma, realmente parece que estuviera escuchando al presidente Gustavo Petro dando discursos de activistas en favor de la izquierda. Y la misma crítica que le hago al presidente Gustavo Petro, pues también se la hago a Javier Milei. Presidente Milei, ya usted no está en campaña presidencial, ya usted es presidente de Argentina. Y como tal, tiene que cuidar sus palabras al referirse a otros mandatarios o familiares de los mandatarios, en este caso, pues la esposa de Pedro Sánchez, para no afectar las relaciones diplomáticas que hay en ambos países. Y a mi modo de ver al presidente Milei, se está comportando de la misma forma en que se comportan esos zurdos de mierda, como él les llama, al referirse a la izquierda. Y nada más a Milei se le ocurre ir a España a un evento de ultraderecha, pero no conforme con ir a eso, que bueno, eso quizás no tiene nada de malo, pues hermano, llega a insultar a la esposa del presidente del gobierno español que fue elegido por voto popular. Y tampoco él puede cuestionar las investigaciones que está haciendo la justicia española con este tema de corrupción en que está metido la esposa de Pedro Sánchez. Y presidente, usted tiene que respetar al pueblo español que eligió a Pedro Sánchez, así como España tiene que respetar al pueblo argentino que lo eligió a usted como presidente. Y bueno, amigos, estas palabras realmente no cayeron nada bien al gobierno español que por medio del ministro de Exteriores mandó a llamar a consultas a la Embajada de España en Buenos Aires. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra Embajadora en Buenos Aires, Sinedie. Junto a ello, España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. ¿Sabes una cosa, amigos? Que no es la primera vez que ocurre este cruce de palabras entre el gobierno español y el gobierno de Argentina. El más reciente fue el del ministro de Transporte del gobierno de España que prácticamente trató a Javier Milei de vicioso porque salió diciendo que no sabía qué sustancias se tomaba Milei. Eso me recuerda mucho que una vez un ministro dijo que si el Senado no sabe ni qué cigarrillos se fuman. Pero bueno, eso fue algo viejísimo. Sin embargo, a raíz de esto, pues, de este monche que no le gustó para nada al gobierno de Argentina, pues el ministro de Transporte le tocó salir pidiendo disculpas. Y para el gobierno de Argentina dijeron, bueno, todos superados, sigamos con las buenas relaciones que tenemos. Pero ya con esta última intervención de Milei, mierda, amigos, ya las cosas se complican. Y pues me doy cuenta que como que Milei quedó muy ardido por ese comentario que hizo el ministro de Transporte español. Vamos a ver qué va a suceder en las próximas declaraciones que vaya a dar el gobierno argentino sobre este incidente en donde el presidente Milei es el gran protagonista. Esperemos que todo se calme. Y señor Milei, le repito, no actúe como un activista de izquierda, que usted es el presidente de una nación. Tenga en cuenta eso. Déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.